no hay otra salida vamos a agarrar el 5 ay dios mi gracia que me voy yo claro si y 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 ¡Vamos! ¿Quién no lo va a tomar? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Caminando y enviando o qué? ¡Ey! ¡Sú porfano! ¡Esta te ama! ¡Te adora! Aprecio mucho, viejo. Lo sigo desde hace rastillos. Gracias. Desde que le veo a las personas todo el tiempo. Viejo. Fuerte abrazo a su familia también. Gracias. Muchas gracias, gracias. Muy bien. En la cocina. ¡Vamos! 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 ¡No, verdad! ¡Dile que no! ¿Con esto aquí? ¡Sí, también! ¿Es lo que estaban ahí en frente, verdad? esto es un regalo para que te las pongas porque no está la vendo por el no te quiero gracias gracias esta la me la compras hasta luego me la compras o no sigue echando te agradezco ahí nos miramos bueno, exitazo, gracias un selfie